Uy, ya se ha colado uno, toma, pásalo, pasa a Rafa, toma. Igualito va, cacho perro, luego le doy más velocidad a esto y parece que la hemos hecho más rápido, ¿no? Tu puta madre, como he arañado ahí, que me iba. No, 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 no. Muy buena ahí. Muy buena ahí Rafa. A ver si me cambio los guantes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Repita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perdón Me ha caído Vale Vamos a morir Amén 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 Gracias. Esto estaba ya, vamos a volvernos. Sí, no por aquí no, pero no era muy lejos. Gracias. 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 Gracias.